Ya he hablado de los animes musicales, también es un top de las idols, pero aún con eso, me falta un tema para terminar con aquellos animes que nos hacen querer bailar. Es por eso que hoy les traigo el top de los 8 animes de bandas que debes ver, así que toma tu guitarra, finge que sabes tocarla y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy Eliminator, y sin más, es hora de empezar. 8. FUKA Yu Haruna es un chico al que le encanta usar Twitter, acaba de mudarse a la ciudad con sus hermanas después de que sus padres se marchasen al extranjero por motivos de trabajo. Una noche, mientras sale a comprar la cena, se topa con una misteriosa chica llamada Fuka Akitsuki, la cual le rompe el teléfono creyendo que iba a fotografiar su ropa interior. Y desde entonces, ambos comenzaron una relación conectada por la música. El anime está basado en el manga del mismo nombre, y este último fue escrito por Seo-sensei. Y sabes quién es él, de seguro ya puedes deducir que este anime está lleno de tragedia tras tragedia. Y debo decirte que... estás equivocado. Este anime fue de los más sonados en su momento por el hecho de que su primicia era el hecho de que la protagonista moría al inicio de la historia. Pero desafortunadamente, el anime sufrió cambios y la chica no murió, por lo que toda la historia tomó un rumbo diferente, el cual no puede evitar sentir que se quedó a medio coser. Ya que un anime que te hablaba sobre superar el hecho de que se te ha muerto un ser querido, se vuelve un romance alimentado constantemente por un triángulo amoroso, donde los personajes se vuelven muy planos y hasta genéricos, dificultándonos el hecho de que podamos sentir algo por ellos, además de pena, al ver cómo terminaron. Respecto al tema musical, no hay nada que destaque para ser honesto. No digo que las canciones sean malas, solo que para ser un anime de música, sus canciones no son nada del otro mundo. Puesto Número 7 Fuku Menkei Noise Tras la partida de sus dos amigos de la infancia, Nino Arisugawa decide cantar todos los días en la playa de su ciudad para conseguir que su voz llegue a Momo y Yuzu, para que ambos vuelvan a su lado. Lo que Nino no sabía era que su canto la llevaría a formar parte de la famosa banda de música I Know Hurry To Shoot, convirtiéndose en su Alice, la cantante principal revelando a Miao, la última cantante que decide dejar la banda para que su carrera artística avance. La mayoría de los animes tienen a un protagonista varón buscando a una chica de la cual está enamorado, pero en esta ocasión estamos ante un área inverso que nos muestra a una chica simpática y tenaz que se esfuerza constantemente para encontrar a su amigo de la infancia. Todo esto lleno de momentos cómicos y emotivos, con los cuales podremos enojarnos y reírnos a ratos. La música de Fukumenki no hice es inolvidable, pero no precisamente porque sea buena, lo que pasa es que la voz de la cantante es tan peculiar que no podrá sacártela de la cabeza. Sin embargo, el mayor punto débil del anime es el hecho de que la evolución de sus personajes es casi inexistente, puesto que tanto sus mentalidades como su comportamiento siguen iguales, y justo cuando pensamos que por fin darán un paso adelante, se echan atrás de forma súbita, por lo que en muchas ocasiones solo nos deja decepcionados. Puesto número 6 Show B Rock Sian es una chica tímida que un día es tragada por su celular mientras juega un juego de ritmo. Al pasar eso es transportada a un mundo musical, en donde es transformada en una criatura llamada Miumon. Luego llega un concierto de una banda llamada Tricrónica, en donde son atacados por un monstruo oscuro y Sian, con la ayuda de su guitarra, vencen al monstruo. Más tarde es contratada por la agencia BRR, en donde se une a la banda Plasmágica, para poder lograr ser la mejor banda en MidiCity. Ahí conoce a Chuchu, Retore y Moa, quienes serán sus amigas y ayudarán a vencer a los Dark Monsters, mientras busca la forma de regresar a su mundo. Creo que la gran mayoría de jugadores han pensado por lo menos una vez en poder meterse en el juego que tanto les gusta y ser parte de la historia. Y es precisamente con ese argumento que el anime se pone en marcha en una ciudad llena de color, música y felicidad, por lo que la mayoría de los capítulos son muy animados. Los misterios de este anime son muy fáciles de resolver, y para ser honesto, el anime es bastante predecible, por lo que en el tercer o cuarto capítulo ya sabrás cómo va a terminar. En cuanto a su repertorio musical, debo decir que algunas canciones son muy buenas, y otras difíciles de recordar, pero esto ya es más cuestión de gustos. Puesto número 5, Bakumatsu Rock. Sakamoto Ryoma es un guitarrista que toca rock en un Japón feudal en el que dicho género está prohibido. En esos momentos, Kyoto estaba controlado por el Shinsengumi, la terrible policía militar del Shogun, que exprimía el dinero a los habitantes con los desorbitantes precios de sus conciertos y lavaba el cerebro a la población con sus canciones, las Haven Song. Ryoma se encuentra con Katsura y Shinsaku, otros dos insurgentes en contra del régimen musical impuesto y amantes del rock, y es de esta manera que deciden formar una banda. Con solo escuchar el argumento del anime, te das cuenta de que no deberías tomártelo en serio, pues sus incongruencias y rarezas son tantas que bien podrían hacer llorar a un historiador, al ver cómo los samuráis más emblemáticos de Japón son convertidos en unos atractivos rockeros a los que no les importará dar su vida con tal de seguir tocando la música que les gusta. Su extravagancia es tanta que en ocasiones te deja con una cara incómoda al no saber si debes leír o llorar. Sin embargo, aunque claramente el anime solo fue hecho para promocionar el videojuego en el que se inspira, algunas de sus melodías logran destacar a tal punto que te darán ganas de cantarlas. Y aunque al principio puede que no sea lo tuyo, con el tiempo le irás agarrando el gustillo. Puesto Número 4 K-On La historia comienza con Yui Hirazawa y su impaciencia en la búsqueda de un club en el cual participar por estar comenzando su primer año de preparatoria. Después de un rato, finalmente se decide por el club de música ligera. Pero desafortunadamente, Yui no tiene experiencia alguna con ningún instrumento, y el club requiere de la pieza clave de casi toda banda musical, el guitarrista. Aún con la duda de si debería entrar o no al club, las tres recién formadas miembros del club, Ritsu Tainaka, Mio Akiyama y Tsumugi Kotobuki, insisten en que Yui entre al club, o de lo contrario, este será cerrado por falta de miembros. Este anime es considerado el impulsor de la cultura moe, pues en su día fue todo un fenómeno en Japón, y solo basta ver unos cuantos capítulos para entender por qué lo consideran así, ya que el anime se centra por completo en las miembros del club y su día a día, dotándonos de momentos graciosos y tiernos los cuales pondrán una sonrisa en el rostro de todo el que lo vea. Y por si fuera poco, sus canciones son simplemente geniales, yendo desde una emotiva balada hasta una pegajosa melodía que te hará querer bailar. Pero este anime no sería nada sin sus personajes, puesto que son ellas las que lo dotan de magia, pues a pesar de que cada que ensayan se siente más como si perdieran el tiempo, es en los momentos de tensión donde nos demuestran de qué están hechas, lo que provoca que mientras más veamos el anime, menos querramos ver su final. Han pasado 50 años desde que la humanidad comenzó a migrar a una nueva frontera, Marte. Es una época en la que la inteligencia artificial produce la mayor parte de la cultura, y las personas simplemente se han desplazado a ser consumidores pasivos. Sin embargo, todo esto cambiará cuando Carol, quien vive en la motrópolis que es Ciudad Alba, trabajando a tiempo parcial, mientras sigue su sueño de convertirse en músico, al mismo tiempo que siente como si algo faltara en su vida, y Tuesdai, una chica nacida en el seno de una familia adinerada en la provincia de Ciudad Herschel, se conocen, se dan cuenta de que ambas aman la música, por lo que emprenderán un viaje para alcanzar sus sueños. Puede que al escuchar la sinopsis, muchos la confundan con Nana, puesto que se escuchan muy similares, pero tener ese pensamiento es un grave error, ya que solo hace falta ver unos cuantos capítulos para darnos cuenta de que Carol and Tuesdai tienen una historia más ligera y entretenida, además de que muchas de sus canciones son tan pegajosas que no podrás sacártelas de la mente, y si a eso le sumamos que sus protagonistas hacen una pareja perfecta con la cual no tardas mucho en encariñarte, dan como resultado un anime hechizante, el cual te dejará al filo del asiento, y no te dejará escapar hasta que veas su final. Puesto Número 2 Nana Esta es la historia de dos chicas con el mismo nombre, pero muy diferentes entre sí. Nana Komatsu es una chica enamoradiza y supersticiosa que piensa que su nombre le trae mala suerte, y después de una larga historia de amores y desamores, finalmente encuentra al que cree que será el chico de su vida, Shoji Endo, pero este se va a Tokio a estudiar para los exámenes de acceso. Nana Osaki, por el contrario, es una chica de carácter fuerte e independiente, además de ser la cantante de una banda punk llamada Black Stones, y tiene una relación con el bajista de dicha banda, Ren Honjo. Sin embargo, Ren decide abandonar la banda y a Nana para irse a Tokio con otra banda, Krapness. Ambas Nana, por causa del destino, se conocerán en el viaje de tren destino a Tokio. Más tarde se convertirán en compañeras de piso y compartirán muchas vivencias, tanto alegres como tristes, en las que se tendrán la una a la otra. Nana es considerado un clásico del género musical, y debo decir que lo tiene bien merecido, pues a pesar de que tiene un drama el cual a veces raya en lo ridículo, este no se hace pesado o molesto en ningún momento. Por el contrario, la historia te involucra tanto que incluso llegas a sentir las emociones de amor, amistad, odio y traición que muestra el anime, por lo que muchas veces estarás viendo a carcajadas, y en otras no pararás de derramar lágrimas. Pero lo mejor de todo es la relación que tienen estas dos chicas, pues aunque el anime pertenece al género shoujo, la amistad es el tema principal de la historia, y a través de esta es que las chicas crecen y aprenden a superar sus obstáculos, al mismo tiempo que se apoyan la una a la otra, mostrándonos que son muy unidas a pesar de sus notorias diferencias. 1. Beck El protagonista de este anime es un chico de 14 años sin ninguna afición en concreto, que pasa sus días con aburrimiento hasta que un día su amiga de la infancia lo invita a salir con sus amigos. Es gracias a eso y a un chico junto a su extraño perro que nuestro protagonista empieza a interesarse por la música rock. Puede que algunos ya sospecharan quién estaría en este puesto, pero es que es casi imposible sacar a Beck debido a que su historia es bastante real. Aquí los chicos no son talentosos desde el inicio o tienen extraños poderes. Todo lo que su banda hace es gracias al esfuerzo de cada miembro, además de que muchas de las cosas que nos muestran ya sea en su vida normal o como miembros de la banda, se acerca bastante a lo que pasa en la realidad. Claro que también el anime toma pequeños tintes fantásticos para hacer un poco más interesante la historia, como lo son el perro Beck que le da el nombre a la banda y la misteriosa guitarra que toca el líder de la banda. Pero si debo decir algo malo de este anime es el hecho de que muchas veces las decisiones de los personajes son demasiado molestas, ya que justo cuando crees que por fin resolverán sus problemas o le darán una conclusión a sus sentimientos, ellos cometen una estupidez que echa todo a perder, además de que en ocasiones pareciera que simplemente se los olvida todo y lo vuelven a retomar hasta después de 4 o 5 capítulos. Por otro lado, la mayoría de sus canciones son estupendas, yendo desde baladas hasta rock, y sin importar quién cante, el dinamismo y euforia que emanan logra atraparte y hacer que repita sus canciones una y otra vez. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte, activando la campanita para que te notifiquen cada que suba un nuevo video, y si quieren conocer a más gente con sus mismos gustos, ponense a la familia Deku, donde encontrarán recomendaciones de anime y manga, dejaré los enlaces en la descripción. ¿Crees que me faltó algún anime o tú cambiarías los lugares de este top? Déjame saber tu opinión en los comentarios, yo los leo y los espero, soy Eliminator, hasta luego.